en los varones. La Universidad de Miami descubrió luego de un estudio que la COVID-19 puede ocasionar daños en los tejidos de los testículos, por lo tanto, afectar la fertilidad masculina e incluso sugiere que podría ser transmitida vía sexual. El equipo de investigadores realizó seis biopsias a hombres que murieron por COVID e incluso a un paciente recuperado y que era asintomático, y se comprobó la presencia del virus dentro de los testículos. Sin embargo, se realizaron otras tres muestras en otros pacientes y se descubrió una función deficiente de los espermatozoides. Los investigadores aseguran que son necesarios más estudios para evaluar exactamente cómo responde el tejido testicular al virus y lo que eso podría significar para la fertilidad masculina y la transmisión sexual. El SARS-CoV-2 es un virus que se une a un receptor presente en casi todos los órganos del cuerpo. De hecho, los tres órganos más importantes en los que los receptores se encuentran en la mayor densidad son los pulmones, los riñones y los testículos, informó Rocio López Fonseca.